Y al igual como lo vimos en la nota pasada en el tema del ajedrez, Sonson sigue luciendo en esta disciplina deportiva y en Ajedrez al Parque, torneo realizado por RCN en su etapa regional en el municipio de Río Negro, Sonson fue campeón en diferentes categorías. El ajedrez sigue poniéndolo más alto al municipio de Sonson en tema deportivo, pues los deportistas Juan Pablo Sánchez, Leonardo Alzate y Carolina Alzate fueron campeones en el torneo de ajedrez al parque RCN en su fase regional y avanzaron a la fase departamental de esta competencia. Carol Ospina y Estefanía Úsuga también se clasificaron en su categoría a la siguiente ronda de esta competencia. Pues sí, en realidad estuvo bien duro, el más duro fue uno en mi categoría, uno de santuario, pero ahí le dimos todas y gané todo, pues sí. Las más pequeñas, aunque de pocas palabras, sueñan en grande con esta participación. Ay, como que fue muy fácil porque jugué contra novatos, pero un niño me dio la guerra. Pues el más difícil fue con uno de la ceja. Pues fue muy bueno porque tuvimos muchas más experiencias y aprendimos cosas nuevas. El ajedrez, un deporte de proyección que se sigue cultivando en Sonson. Gracias. 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 Gracias.